Música 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 Hola povidios soy Minecraft Y estamos de vuelta en Minecraft Junto a algunos compas como Víctor y Timba Y algunos invitados Como TrolleroTutos y Jardín Hola chicos Hola Hola Muy bien muy bien Bueno hoy estamos en un vídeo que literalmente Debería ser ilegal Porque tenemos un mod que va a hacer que Minecraft nos trate de matar Cada 30 segundos con un desastre natural Así que chicos sin más que decir Esto empieza desde ya Tenemos 300 segundos para prepararnos Y a partir de ahí cada 30 segundos Minecraft Va a ponernos un desastre natural Esto es una competición el que sobreviva Más eventos gana así que equiparos Pillar comida Por diamantito papu Tira por la villa que hay delante que ya estoy viendo Los invitados Los invitados son los más listos Corre el pan No no invitados asquerosos Me quedo las patatas No hay pan ni uno eh No hay Si que hay pan si que hay pan si que hay pan Si me la robé Donde? Aquí hay pan Hay un huerto para mi solo Vale Eh, Timba, comparte Corre, que no lo roba Mike Corre Yo es que, o sea, sé que no me voy a comer todo el pan Pero con tal de que los demás no te dan comida O sea, porque aquí hay que ir a ganar No nos podemos No, 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 es una competición No nos podemos hacer daño entre nosotros Pero sí que podemos desayudarnos, ¿vale? O sea, molestarnos, quitarnos la comida ¿Has dicho desayunarnos? No, desayudarnos, por ejemplo ¿Que Timba quiere matar a este teto? Pues se lo quito, ya está ¡Que no vale pegar! ¡Eso no vale! Espera, podemos hacer una alianza, toma Mike, un pico ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es mi aviado! Me gusta, me gusta Toma, te lo cambio por semillas, toma Por un Ryus en tu vida Vale, aquí tengo pan, vale, de hambre yo ya no me muero Ahora voy a intentar buscar un poquito de Voy a hacerme herramientas, quedan 170 segundos ¿Vale? Para que empiece el primer evento Así que venga, vamos a hacer ¡Rápido, rápido, rápido! Vamos a pillar el carbón, que nunca se sabe Sí, 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 carbón Oye, ¿por qué tú picas más rápido? ¡Hombre! ¡Hay que ser listo! Pero yo lo recojo más rápido ¡Mira, mira! Voy a hacer el pico de piedra ya Y así nos hacemos rápidamente herramientas ¿Creéis que era el tipo que nos da para haceros algo de hierro? No Eh, por supuesto Yo quiero ser sincero y digo que no, eh Yo creo que no, eh Pero... Yo creo que sí Se lo voy a robar a Magno No, no, sí Pero para eso hay que encontrar ¡Corran troleros, enseñarles cómo se hace esto! Eh, por cierto No hemos encontrado nada de hierro en la villa, ¿no? No hay ningún cofre, ¿no? Voy a ver aquí No hay nada Aquí hay una cama Yo he mirado y no había herrería, no había cofres Era una maravilla Pero bueno, a mí esto es comida A ver, otra cama Una maravilla o una maravilla? Una maravilla Una maravilla de vida La única maravilla que hay aquí eres tú, Timba Si lo dice un chino, cambia el sentido Malavilla Voy a hacerme el resto de cosas Oye, os recomiendo haceros todas las herramientas Porque hay desastres naturales que te pueden cerrar a lo mejor en... Tras de araña En algún bloque raro Eh, arena Eso es Y claro, si notéis pala o de todo, pues podéis morir, ¿eh? Tras de piedras no se puede Sí Esto me recuerda bastante a un reto que hice hace poco con Spartak 6, 5, 4, 4 La siguiente, Spartak Está muerto Bueno, ahí te recomiendo ponerte un cubo, ya ¡Qué pollo! ¡Eh! ¡No, Robin, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Que era parecido porque cada 30... No, cada 5 minutos cambiábamos de posición Y nos teníamos que intentar matar En plan... Ponía una trampa para que el otro cayese Creía que era otra cosa, como cambiábais de posición No No Siempre pensando con la tercera pierna Con el equivalente al pintalabios, sí Bueno, yo estoy pillando ya toda la madera para no tener que volver a pisar la superficie Y pillas bloques, papus, pillas bloques Sí, sí, sí Los bloques son importantes ¡Oh! ¿Sabes lo que es importante? Un cubo Un cubo El golem me la voy a jugar Voy a matar el golem ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Espera, ya me lo cargo yo, ya me lo cargo yo, papu ¡No, no, 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 no! ¡Víctor, cero eventos sobrevividos! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame, ayúdame! Quedan 30 segundos para que empiecen los desastres naturales, chicos ¿Cómo vais? Muy bien ¿Qué? ¿Hay alguien con hierro? ¡No! 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 Oye, que piquéis hierro antes que yo Debería ser legacy diamante ¡Venga, anda! ¡Payaso! A ver, voy a buscarlo por aquí Eh, vale, hay vacas Que también estaría bien para hacer cubo de leche ¡Uh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Encontro hierro! ¡Ahora sí! En 4 segundos empieza Cada 30 segundos Minecraft a matarnos ¡Que empieza! ¡Los eventos! ¡Uh! ¡Uy! ¡Corre! ¡No me va rápido! ¡Comparte el hierro, Mike! ¡Comparte! ¡No! ¡No! ¡No me va rápido! ¡Ay! ¡Donde estoy yo hay mucho hierro, eh! ¿Ah, sí? ¡Digo, no, no, no! ¿Ah, sí? ¡No, no, 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 no! ¡No sepa qué hablo! ¡No sepa qué hablo! ¡No sepa qué hablo! ¡No vale robar los cofres, eh! ¡No vale robar los cofres! ¡Vale! ¡Vale! ¡Nueve segundos! ¡Ocho segundos, gente! ¡Yo me saldría de esa mina! ¡Ya me voy a hacer la mina, sí, sí! ¡Ya me salgo de la mina por si acaso! ¡Yo también me llevo este hierro de aquí! ¡Ah! ¡Un Frankenstein! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf! Mike, como la mina, que pasa! ¿Cacia arriba? Pues estás aquí. ¡Estoy detrás, detrás! ¡Ah! ¿Qué haces ahí, trolero? ¡Bájate, cobarde! ¡Arriba a ti, mi, hola! ¡Qué haces ahí, trolero! ¡Qué haces ahí, trolero! ¡No, pero eso no mata, ¿no? ¿Qué haces ahí, trolero? ¡Oye, que ha muerto Timba! ¡De la levitación! ¿Qué? ¡Timba! ¡Ha muerto Timba! ¡Ha muerto, me ha muerto! ¡Y no dice nada! ¿Qué te creías que no nos íbamos a dar cuenta? ¡No se ha notado, no se ha notado! Repetición de la muerte. ¿No vas a tener ningún desastre? ¡No, no! ¡Primero nivel! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, pues Timba, cero eventos sobrevividos! ¡No está como en esta nooo! ¡Siete segundos y viene otro, eh! ¡Siete segundos! ¡Uy, ay! ¡Se lo ha visto! ¡Se me está robando el hierro, desgraciado! ¡Eh, eh! ¡Me ha caído! ¡Me ha caído un rayo! ¡A mí me ha caído un rayo! ¡Espera! ¡A ti te ha caído en mi rayo! ¡Meteorito! ¡Meteorito! ¡¿Cómo que meteorito?! ¡Eh! ¡¿Que eso es un meteorito?! ¡Pero no cae! ¡Se ha quedado flotando! ¡No cae! ¡Se ha quedado ahí! ¡Ah, vale! Pues bueno, entonces no pasa nada, ¿no? ¡Que mal! ¡Que justo está debajo mi horno! Vale, 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 vale. Yo, de momento, he sobrevivido a dos eventos. De hecho, el segundo que he sobrevivido casi mata a Víctor. Ha estado bien. ¡Sí, sí, sí! ¡Hazte cargo de tus eventos! ¡Porque me he tenido que encargar yo a tu Blaze! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Que voy súper rápido, papu! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya evento más! ¡¿Qué?! ¡Un segundo, un segundo! ¡No, no, no! Pongo el fuego por donde camino, creo. ¡Uh, los gas! ¡Me da otra vez malos recuerdos! ¡Sí, a mí también! ¡Sí, a ver! ¡Uno es tinta! ¡Y ya, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, Mike! ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! Víctor, por favor, ¿me devuelves mi...? Toma, tu cubo. ¡Eh! ¡Pero esto es una alianza técnica, eh! ¡Pero si me has quitado el hierro que he conseguido! ¡Qué alianza! ¡No! ¡Te he hecho un cubo! ¡Te he hecho las cosas fáciles! Sí, claro. Facilísimas. O sea, lo que ha sido es dar viajes a mi cofre para robarme las cosas. A mi cofre, a mi horno. No te he robado nada. Yo he visto un cofre y lo he pillado. Siguiente segundos y viene el siguiente evento. ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero Timba, que tú ya estás muerto! ¡Uy! ¡Ve otro evento! ¡No! 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 ¡Has vuelto a morir el Timba! Repetición de su muerte, otra vez. ¡No puedo hacer una segunda oportunidad! ¡Pero no te he momento! ¡No te he momento! ¡No! 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 De vuelta al presente. ¡Oye! Timba ya está eliminado. Timba, tú ya te vas. ¡Víctor, te ayudo! ¡Baja! ¡Me voy! ¡Esto es hardcore, Timba! ¡Me cago en los slimes, tío! ¡Casi me matan! Eh, a mí... Yo casi muero y no sé ni cómo. ¡Tu! ¿Que tal andas ahí? ¡Víctor? ¡Bien, no! ¡Es que esto es lo más seguro del mundo! ¡VAPO! Pero que me matan los bichos estos del ente quien quiera invocar los bichos del ente tres segundos tres segundos Pero que has visto de arriba Muchisimo cuida Bueno Vale a ver gente 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 he muerto por un evento de trolero como no habiamos fijado Que me ponete en tres por donde pasa Pero vete por otro lado Vale a ver como voy a ir diciendo Como no hemos fijado en normas estrictas vamos a ponerlas ahora A ver como Timba ha muerto dos veces vamos a tener todos dos vidas Así que trolero y yo seguimos jugando vale Eh dos trampas Ya tiene una vida Y Hardi Hardi cagate quieto Yo soy tu evento Tenemos todos una vida A partir de ahora vale todos tenemos una vida Vamos a intentar Toma vida Toma vida Toma vida Tranquilo que tengo su alianza Si verdad verdad Vamos a intentar ir juntos vale para no acabar como Timba Vamos a intentar ayudarnos Y a ver cuantos eventos conseguimos vivir entre todos Vamos a pasar a ser cooperativos en vez de competitivos Pues deberíamos ir a por un poquito de hierro Que no me habéis dejado Si yo creo que si Vale cuando alguien vaya a tener evento Cuando alguien vaya a tener evento Porque conforme van sucediendo unos duran más que otros Entonces se sincronizan Que a mi se vale que diga oye voy a tener un evento Y así se aleja y no nos mata a los demás Vale 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 La cuenta ya Y además no vamos a mirarle Eh una mina aquí que buena Ay mina Yo me he dado la vuelta Que buena Cuanto tiempo te queda Hardi a mi me quedan 30 segundos para tener 30 segundos Eh no te preocupes puedes acercarte Vale Tres segundos Dos segundos Un segundo No 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 Será verdad No no Pero que mentiroso He escuchado un enderman Era un enderman Era un enderman Pues yo no he visto nada Pues era un enderman A ver tengo un cubo y lo tengo vacio Porque soy muy listo Y no lo he llenado de agua Voy a llenar mi cubo de agua Tres diamantitos mas tarde Voy a ir a por agua Voy a ir a por agua Si sale un huevo de este pollo Se lo tira Mike a la cara Toma Me lo como Que? A ver te digo si sale un pollo Eh no no salio un pollo Pues nada Pues nada Siete segundos gente Siete segundos para mi Me separo Me separo Me separo Vale tengo agua INTIERNO Al agua Al agua Menos mal que he pillado A mi también A mi también No Me cago en Vale Dios mío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Hardy? Eh pues como te digo Mike Mira aquí Mike Que es eso ¿Qué? Profes de mate estuvo Profes de mate Muy enfadas Las profesoras Alguien no hizo su tarea Están enojadas Están enojadas Están enojadas Están enojadas Has faltado a clase El confinamiento no es excusa para faltar a clase Te volviste a comer la tarea Mike Oye Pero que no paran de seguirle Oye Hardy Pégateme un momento Uh Es que no sé dónde está Ah hola Aquí, aquí, aquí Correa Suerte chicos Chavales Víctor ¡Eh! Habéis cabreado la abeja Sos tontos La ha cabreado Va corriendo a por él Uy Te la mando eh Nooo Jujuu Corre Víctor Corre Víctor Corre Víctor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, ha pasado algo Pero no sé qué ha pasado Ah, tú has tenido tu evento ya Sí Pero no ha pasado nada Ah bueno, no ha pasado nada Si no ha pasado nada A mí me gustaría pediros que vayamos juntos Sí que ha pasado Sí que ha pasado Que... Eh, gente Empieza otro Invasión de esqueletos Vale, esta ha sido fácil Vale, podemos ir juntos, porfa Sí, sí, podemos ir juntos Podemos ir juntos Vale, vale Eh, ayúdame a sobrevivir a este Ayúdame ¿Qué? Me cago en tu Me cago en tu madre Ayúdame, ayúdame 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 Uy, menos mal que tenía para Me lo mal que tenía para Corre, 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 corre Me muero Me salvo medio corazón Me salvo medio corazón Vale, Hardy está muerto Trollero por su silencio Detecto de también Trollero también está muerto No, yo no estoy muerto Yo estoy vivo No, Hardy está vivo Hardy está vivo Yo estoy vivo Vale, Hardy está vivo Trollero se ha muerto Es que me han pasado muchas cosas Vemos cámara de repetición Vale, a ver Por aquí No, 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 no Me estoy mirando Me está mirando Uff, creo que ahí Vale, ya está No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuidado Tres corazones Tres corazones ¡Cuidado Mike! ¡Cuidado Mike! ¿Qué, qué, qué? ¡Te están lloviendo zombies! ¡Ah, no! ¡Viene mi evento! ¡Viene mi evento! ¡No sé qué es! ¡No sé qué es mi evento! ¡No sé qué es! ¡Eh, hay una palanca! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Reto a un valiente a dar a la palanca misteriosa! ¡Me cago en! ¡Me cago en las brujas, eh! ¡Víctor ha muerto también! ¡Repetición de la muerte! ¡Chavales! ¡Reto a un valiente a dar a la palanca misteriosa! ¡Me cago en! ¡Me cago en las brujas! ¡No! ¡Cardy! ¡Cardy! ¡Esto está entre tú y yo! ¡Sólo que vamos nosotros dos vivos! ¡Mike! ¡Otra de a punto! ¡Ha salido una palanca misteriosa ahí! ¡Que es un evento de nebulada! ¡Pulsa, pulsa! ¿Me la juego? ¡Pulsa, pulsa! ¡Me la juego! ¡Venga, va! ¡Dale, activa! ¡Dale, dale, Mike! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Dale! ¡Tállate! ¡Tálleme! ¡Qué pelo! ¡Y se me ha junto con otro evento! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Me ha cubierto! ¡El evento que ha salido de lava me ha cubierto la explosión, creo! Menos mal ¿Dónde estás, Jardy? Jardy, quiero pegarme a ti, pero no mucho No demasiado Pégate, pero no te pegues mucho Porque si te pegas mucho, me tengo un evento en 10 segundos ¡Ay! ¡Yo en 3! Ah, no, yo en 30 segundos, me alejo Oye, he visto que la leche es más interesante ¡Corre, Mike! ¡Alejate de mí! ¡Otro creeper que va con una abejita, eh! ¡Ven, pégate, pégate, Mike! ¡No, no, no! ¡Ven, ya verás qué divertido! Si consigo otro de hierro, ¿tú tienes hierro? Tengo una unidad de hierro ¡Dámela, dámela, dámela, dámela! ¡Hacemos alianza! ¡Corre, corre, dámela! ¡Tienes que fundirla! ¡Ah, fundela! Toma, la fundimos, 7 segundos y me da otro evento, eh Toma Me ha pegado una torta Me puedo hacer otro cubo Y este cubo me va a salvar la vida En el caso de que me envenenen o me pongan Wither Oye, menos mal que tenía pala, eh Si no habría muerto ya hace tiempo También te hemos salvado la vida antes un poco Sí, bueno, desde fuera acababais, ¿no? ¡Qué buenos compañeros! Me pregunto en cuántos eventos vamos a sobrevivir Si sale un pollito de este huevo ¡Con cierto! Hardy, Hardy, una cosa, una cosa Miradme a los ojos, miradme a los ojos ¡Corre! ¡Ah, vale! Fácil, ahora son unos petecitos ¡Eh! ¿Qué? ¿Tú también? ¡Uh! Oye, eso es más complicado ¿Por qué todos los tuyos son mucho más complicados que los míos? ¡Uh! ¡Oh, no, no! ¡Como quema todo! ¡Esto no está compensado! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero bueno! Vale, si huyes de esa zona, no te dan Porque se olvidan de ti Ya, eso está, claro, hombre Es que está campeando el hierro No sé si se acuerda que está campeando el hierro ¡Ah, pues sí que es verdad! A ver, a ver, a ver ¡Ostras! 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 ¡Revienta! 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 Y antes había dejado un poco de hierro en un horno ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Camino echando TNT! ¡Al agua! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! No sé cómo está ahí vivo Ni me había fijado y yo me tocaba dentro Tengo hierro, tengo hierro Cuatro y otros cuatro ¡Muy bien! Pero si no te da tiempo ni a cocinarlo ¿Qué te importa el hierro? Pero que lo tenía cocinado ya ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me cago! ¡Me cago en! A ver, quiero el hierro cocinado Pero está campeando un Blaze ¿Cuánto quieres de hierro cocinado? Pues lo suficiente para hacerme una armadura ¡Uno! ¡No! ¡Quiero veintiuno! Toma, pues yo te doy Cuidado ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? A ver, quiero ver si estás infectado Test de coronavirus Me quedan nueve segundos Vale, estabas empate Vas a tener evento a la vez Puede ser la última ¡Pégate a mí! ¡Pégate a mí! ¡Pégate a mí! Vale, no, pues me pego yo Si, pero igual estoy un poco lejos ¡Ay, me han dado hambruna! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Corre, Mike! ¡Salta ahí! ¡Tengo que luchar! ¡Uh! ¡Uh! Vale, he sobrevivido No ha sido muy difícil lo mío Me he cerrado peo con peces de plata Sí, no, la verdad que no... Que iba a ayudarte Pero he visto que después ya estás tú solo Oye, ¿tú qué pasa? ¿Y estos? ¿Estos son los tuyos? No, eran tuyos Los tuyos son... A ver, es que me han dado hambre ahora nada más Ah, te han dado hambre Sí Vale, vale A ver, creo que en el chat dice ¿Cuántos eventos llevamos sobrevividos, eh? Llevamos... A ver, míralo No, dice cuándo han sobrevivido los demás, creo Por ejemplo, Vítor sobrevivido 5 ¡Hardy lleva 6! Te lo llevo sobrevivido 3 ¿Y yo cuántos llevo? Llevaré a menos que tú 6 también, ¿no? ¿Eso? ¿Eso es tuyo también? Eh... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Uh! ¿Está cheto? ¡Que he pegado mucho! Lo tiene que soltar, tiene que soltar la armadura, ¿no? Dame la armadura, dame la armadura, papu ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No! ¡Me muero! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Yo te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Te ayudo! Uy, quería ganar Estoy a dos corazones Un y medio Oye, tú tienes armadura y yo no, eh ¿Te has fijao? Toma, tómatelo y toma Sígame, 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 sígame Sígame, sígame, sígame Que tengo un plan, tengo un plan A ver el plan Uno y cero ¡Adiós! 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 ¡Uy! ¡Que sigue vivo el desgraciado! ¡No! 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 ¡El karma! ¡No! 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 ¡SASCO DE JUEGO! ¡Oh! Es que este ya lo he dicho Que este mod es ilegal Jejeje Bueno, pues después de nueve eventos Tenemos un GAREDOR El Mike Uhhhh Going Minin ¿Eh? Ah, que me caban debajo ¿Qué? Uf, por los pelos papus ¡Suscríbete!